Oh, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, y eso vuelve a vivir cantando. Oh, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, y las venas se van cantando. Oh, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, y eso hay que llorar, que la vida es un carnaval, y eso vuelve a vivir cantando. Oh, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, y eso vuelve a vivir cantando. Everybody will help us, you say, don't hold back negativity, don't hold back bye bye, all night. Oh, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, y eso vuelve a vivir cantando. Oh, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, y eso vuelve a vivir cantando. Juan de cálenos, siganlo usando, Juan de cálenos, sigan volando. La chica. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá!